¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste... ¿Qué tal amigos y amigas? Pues hoy nos encontramos a 28 de octubre del 2020. Y pues vamos aquí a la fiesta de San Judito. Se queda la piedra parada. Y pues bueno, son alrededor de las 7 y media de la mañana. Y pues ahorita les vamos a poner unas imágenes de toda la gente que se viene caminando. Bueno, estamos ahorita aquí, acabamos de pasar la entrada del acedillo. Y por aquí podemos ver ya grupos de personas que se van acercando. Que vienen a parar una manda. Aquí a la piedra parada. Y otras personas que vienen a hacer ejercicio, caminar, a distraerse. Y pues bueno, hay bastantísima gente que viene. Algunos vienen caminando, otros en bicicleta. Por ahí nos encontramos también un grupo de gente que venían motos. Y bueno, este año al parecer viene más gente que otros años. Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana Y dártelo buenos días acostadiza en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar ¿Qué les hace que vienen risa y risa? Adiós Ya me lo llegamos ¿Qué me lo llegamos? Entre caminero y flores Este día voy a adornar Hoy por cerca de los altos Te dejo ¡Gracias! 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 Mis amigos Y pues bueno, por aquí viene otro grupito ya de gente también De muchachas guapas de aquí de Ciudad del Maíz ¡Adiós muchachas! ¡Chavos! ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Adiós! Por acá viene también la gente del orégano ¡Adiós! Y bueno, por allá hay una muchacha que ya va de regreso ¿Qué tal? Bueno, nosotros le vamos a avanzar otro poquito Porque si no No vamos a llegar al paso que vamos Amigos, pues ya le avanzamos otro poquito más adelante Y aquí se puede ver Pues que viene muchísima gente caminando Y por allá viene el compañero José En su bicicleta Bueno, y aquí hay gente que también ya viene de regreso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues hay mucha gente que se ha dado cita Este año, esta fiesta de San Judas Tadeo Aquí en la Piedra Parada Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Y pues bueno, hemos encontrado grupos de todo Que vienen en bici En moto Caminando Acá otro grupito también Amigos, pues ya le avanzamos otro poquito más adelante Y aquí se puede ver Pues que viene muchísima gente caminando Y por allá viene el compañero José En su bicicleta Bueno, y aquí hay gente que también ya viene de regreso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Adiós! Bueno, pues hay mucha gente que se ha dado cita Este año, esta fiesta de San Judas Tadeo Aquí en la Piedra Parada Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Y pues bueno, hemos encontrado grupos de todo Que vienen en bici En moto Caminando Acá otro grupito también Y pues ya venimos aquí en la curva del resumidero Por ahí al fondo está la Cedillo Express ¿Y después? ¿Eh? Y bueno este año si Si hubo maíz Aquí en La Cedillo Express Por allá al fondo andan unos señores Ya vienen todos en la pizca ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está un cuate ya manujeando Y estos muchachos ya vienen de regreso Adiós Adiós Y por acá gente que ya viene De regreso se los trajeron Ya vienen En sus carros de regreso Adiós 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 ¿Qué oble? Adiós En La Cedillo se oye la música Son las mañanitas Adiós Adiós Y todos estos carros Son de gente que va a visitar A San Judito Estadeo Aquí a La Piedra Parada Adiós, adiós amigo Y hay otros que pues vienen a levantar A sus familias que se vinieron Caminando ¿Cómo ves José? Ah, excelente Es una mañana muy buena Muy Cresquesita Para toda la gente Que los feligreses Que vienen a visitar A San Judito Estadeo Y este Vamos a seguir llevando Este resumen completo Ya que estamos a escasos metros Y lo Para llegar a Hasta donde está la capillita Y ahí va a ser más atractivo Les vamos a estar llevando Imágenes Totalmente en vivo Para ustedes Porque Este programa Es de ustedes Y para ustedes Mi gente Pues bueno Por allá En aquel cerrito Que se alcanza a ver al fondo Está la capilla Ya nos queda poco Por llegar Y pues bueno Nosotros queremos Este Pues que la gente Vea lo que hay aquí En Ciudad del Maíz Las costumbres Las tradiciones Y pues vaya Que este año Si que hay Si que hay feligreses Que se Están acercando A la capilla De San Judito Estadeo Nosotros también Ya le vamos a pegar Porque Ya nos quedamos atrás Del grupo Con el que veníamos Adiós Adiós Mis amigos Aquí viene el grupo De corredores Del señorón Nemesio Montelongo Bueno Estos ya se descolgaron Y se siguen Descolgando más Y aquí viene Don Don Nemesio Montelongo Adiós 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 Y desde aquí Desde este punto Les quiero mandar Un saludo muy especial A toda la fanaticada Del canal Todo para la banda Pues a Juanita Arriaga A Josefina Campos A Juliana Vásquez Abel Porto Abel Porto A Edgar Fernando Banda Covarrubias Y pues bueno Toda la fanaticada Que siempre nos está mirando Que siempre nos está siguiendo Y que nos está dejando Sus comentarios Aquí abajito En la caja de comentarios De YouTube Y pues bueno Toda la gente Que también nos deja Los comentarios En Facebook Desde aquí Nos estamos Transmitiendo para ustedes Y pues bueno Los vamos a dejar Con estas bellas imágenes De nuestro ciudad Del maíz San Luis Potosí México Pues ya vamos En la recta final Esta es la última Subidita Ya para llegar A la capilla De San Juanita Hasta Leo Y pues bueno Podemos ver Que sigue bajando Gente Que ya fue Y prendió Alguna veladora Y hay un de regreso Como si nada Adiós 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 Eh Y pues bueno Acá adelantito Va otro grupo Este año Este año Creo que nunca Se había visto Bueno aparte Que el día Está agradable Mis amigos Quiero Quiero cumplir Para cumplir su mande Este año Y ya están esperando El rey de regreso Aquí vas a andar con tu con tu trabajo Aquí vas a andar con tu con tu trabajo 28 de octubre Mis amigos Mis amigos Pues bueno Nos vamos a seguir acercando Ya cada vez estamos Más cerca De la De llegar a la capilla Y como pueden ver Ya venimos bien Empapados de sudor De venir aquí Este Pues pedaleando Por acá Por acá atrás Viene mi compañero José También Adiós 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 Comprano Por allá Al fondo Se escucha Ya también La música De la danza Y pues ya Gente que ya se viene despidiendo Que ya Que ya va de regreso Que ya va de regreso Adiós Adiós Bueno y como lo vaticinábamos Desde hace rato Este año Se ha dado Cita en este lugar Muchísima gente Está lleno aquí Cita en este lugar Cita en este lugar Vámonos O ¡Suscríbete! 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 Aquí también hay otra fuerte cantidad De veladoras que han depositado Los peligreses Que han vendido a dar gracias A San Judito Estadio Por allá anda la gente elegida por venir Saludos para toda la familia Vendes, para toda la torre Familia Gallegos Para el buen amigazo Fausto Gallegos que anda por allá En Monterrey, Nuevo León Saludos a toda la fanaticada que nos está siguiendo En Monterrey, Nuevo León Hola muchachos ¿Cómo andan? Bien, bien ¿A qué hora llegaron? A las 5 ¿De dónde vienen? San Antonio ¿Se vinieron caminando? Sí ¿Aquí van a andar todo el día? Sí ¿Un ratillo? Sí, todo el día Ah bueno, está bien Hay que disfrutar un ratito de la fiesta Sí ¿Alguien a quien le quiera mandar saludos? No, no, no A las muchachas A los hermanos que están por allá en Estados Unidos Familia, gente A quien sea Mándale saludos Aproveche Mándale saludos amigos Bueno, para toda la fanaticada que nos está mirando Un saludo muy especial a toda la raza de San Antonio Vamos a ver quién más anda aquí Hola Rosa Toda la raza de San Antonio A ver ¿De San Antonio? Sí Bueno Pues San Antonio Una raza de San Antonio ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Bien ¿A qué hora llegó? A las 6 ¿A las 6? ¿De dónde viene amigo? De San Antonio ¿De San Antonio también? Sí Ah no, pues se vino todo el rancho entonces No, además como un cuarto de gente ¿En el plazo? No, pues aquí Toda la chavalada de ahí de San Antonio Un saludo muy especial a toda la racita que nos está mirando Por allá en la Unión Americana Muy especial para toda la gente que está trabajando fuertemente Originaria de acá de San Antonio Pues bueno miren aquí andan esos chavos bien puestos que se vinieron desde tempranito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se llama acá voy para la banda del canal amigo ¿Qué tal Beto? ¿Cómo andamos? ¿A qué hora llegaste? A las 6 ¿A las 6? ¿Te viniste caminando? No ¿En la moto? No, en la camioneta ¿En la camioneta? Está bien Está bien Mándale saludos a tus amigos Saludos para toda la gente Estamos aquí en la fiesta de San Gutiérrez Ya dijo viejo Ahorita vamos a checar Por acá nada más gente, más familia Los amigos de Ciudad del Maíz que también se vinieron para acá Hola amigo ¿Cómo andamos? ¿Qué hice? ¿Madrugaste? Sí ¿A qué hora llegaste? A las 6 Ah, entonces te viniste ya tardecilla ¿Qué me preocuparon? Muy bien, aquí está el maestro Sí Maestro, perito Bueno, ahí les encargamos también que le vengan a comprar a los amigos de Ciudad del Maíz que se vinieron a instalar un ratito aquí a la fiesta Por acá no más raza Hola, hola, buenos días Bueno, y por aquí tienen ya los tamalitos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está prendiendo la lumbre ¿Está pelea José? ¿Huele o no huele a tamales José? Sí, sí les va a estar mal ¿Huele o no huele a tamales? Sí, huele Muy ricos Ah, bueno Están hechos de Están hechos aquí en la región Papagayos Ahí, ¿qué tal? La gente de Papagayos que también se vino a la fiesta ¿A qué hora llegaron, amigo? Aquí casi una media hora, cercaso ¿Caminaron también? No, yo vi en carro ¿En carro? Pero son de mis parientes de acá y por todo Ah, bueno, muy bien Nos invitaron aquí Vamos a ver un poquito y ahí echamos un tamalito Claro que sí No, nos revisamos Muy bien Mira, ahí está el cuatero Bueno, aquí vamos a andar, amigo Con permiso Claro, sí, pásale Bueno, aquí anda más gente también Sí, venimos caminando El buen amigo que se vino a caballo ¿De dónde se vino, amigo? Soy de aquí ¿De aquí mero? ¿De la piedra? Ándele Muy bien Usted viene bien preparado con los cohetes, oiga No se le espanta el caballo No ¿No? Ah, no, se lo tiene bien arrendado, entonces ¿Eh? Sí, hace rato lo vimos que venía bailando Ahí venían ustedes, allí, ¿no? Sí Ahí veníamos en la piedra cuando salió en el caballo Sí ¿No? Está muy bonito su caballo, amigo Sí, está bueno Bueno, acá anda más chavalada ¿De dónde vienen, amigos? ¿De dónde vienen? De papagayos De papagayos Está bien ¿Se vinieron caminando? Sí Caminando ¿Cuánto hicieron de allá para acá? Cinco horas ¿Cinco horas? Ah, sí ¡Nambre! Sí Sí Está lejicitos ¿Y qué tal? Tranquilo No, se ven muy bien ¿Ya habías venido antes? ¿Ya habías venido antes? No, primero ¿No es la primera vez? Está bien ¿Y usted, amigo? También ¿También es la primera vez? Sí Está bien No, pues qué bueno que se vinieron Hay muchísima gente que se dejó venir este año Nosotros sí habíamos venido años anteriores Pero este año seguimos más gente ¿Todos vienen de allá de papagayos? Bueno, un saludo muy especial a toda la raza de papagayos Y pues bueno, los que andan trabajando fuertemente en las otras partes del país Y pues en la Unión Americana también un saludo para ellos ¿Alguien que quieran saludar? Las novias, los hermanos, papás, amigos Para todos los que están en Estados Unidos, amigos, primos y toda la raza Toda la raza Ya está viejo, pues bueno, aquí vamos a andar en la fiestecita Ahorita nos vemos ¿Tienes sentido o qué? Bueno, pues toda la raza de papagayos que se vino No, aquí están por grupitos ¿Cómo estamos, mi amigo? Muy bien, aquí estamos ¿A qué hora llegó? A las 4 de la mañana ¿A las 4? ¿En qué se vino? A pie ¿A pie también? Sí ¿De dónde viene? De aquí, de papagayos De papagayos, o sea, viene con todo el grupo Con toda la banda Con toda la flota Sí Bueno, muy bien No, pues échale ganas, mi amigo Alguien a quien quiera saludar Algún familiar que esté fuera Que no haya venido, que se haya quedado en casa A todos los que están ahí en el extranjero Ándele ¿Alguien en especial? Un saludo para todos ellos, sí ¿Alguien en especial? No, nomás a todos los amigos A toda la gente Sí Ya está, mi amigo Ándele ¿Con quién tuve el gusto de platicar? Con Pablo Acosta Pablo Acosta, ya está, viejón Ándele, pues servile Bueno, y por acá hay más gente Que también se vino a la fiesta ¿De dónde vienen, viejón? De San Antonio De San Antonio San Antonio, Texas ¿A qué hora llegó, viejón? A las 4 A las 4 de la mañana También caminando Qué bueno ¿Alguien a quien le quieras mandar un saludo, viejón? A toda la familia Torres Toda la familia Torres Ya está, viejo De parte de De Mario Torres Mario Torres Ya está, viejón Sígansela pasando bonito, chavos Bueno, pues se vino también la familia Torres De San Antonio Y pues bueno Anda gente de todas partes Aquí en la fiesta De Papagayos De San Antonio De Ciudad del Maíz Acá anda toda la chavalada también Por acá anda América No te escondas, América Ya te vimos ¿Dónde dejaste el acordeón? En la casa Bueno, un saludo muy especial A los diamantes del norte Y pues bueno Por aquí anda América Con sus amigos También se vino a caminar ¿Te viniste caminando? Sí ¿Sí? ¿Cuánto hiciste? Como dos horas ¿Dos horas? ¿Y qué tal te sientes? Sí No, estás acostumbrada Sí Tu mamá hace mucho ejercicio Por ahí le he visto en Facebook Que a veras camina Así es que pues me imagino Que tú también le pegas al ejercicio Más o menos Bueno, un saludo para Para tus papás Para tu abuelito Y pues para los diamantes del norte Y toda la fanática de los diamantes ¿Cómo andamos muchachos? ¿Cómo andamos? Bien ¿De dónde vienen? Aquí de San Antonio ¿De San Antonio? Sí Oiga, pues se vino todo el rancho Muy bien ¿Alguien a quien quieran saludar? Su familia, amigos Hermanos, a la novia Al chato Al chato Al chato Bueno, ya está Bueno, no Pues qué bueno que se hayan venido muchachos Para la fiesta un rato Bueno, por acá no más gente Que se vino también a la fiesta Que se vinieron caminando Pues qué bueno que Cada vez crezca más La gente que De buenos principios Que le gusta divertirse sanamente ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Qué horas llegaron? Yo llegué a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana También caminando Toteando, corriendo Ay, juela Qué bueno que se haya venido Alguien a quien le quiera mandar un saludo Su familia, amigos A toda la gente que vino aquí a visitar a Zahuita Este día Andele muy bien Sígasela pasando bonito, amigo Bueno, hay gente que también le pega el ejercicio Pues se viene Trotando, como dice el amigo Cuídense los muchachos de la danza De por allá De Rincón Seco No se cansa ¿Cómo les fue de camino, muchachos? Muy bien Por ahí nos las encontramos Cuando veníamos No, hombre, de veras Caminan rápido ¿De dónde vienen? Pero de qué colonia Del orégano Del orégano Qué bueno que se hayan venido ¿No vienen cansadas? Un poquito Alguien a quien le quieran mandar un saludo Su familia Que se haya quedado ahí en casa A nadie A los novios No, no se crean Fíjensela pasando bonito Ahí siguen los muchachos De San Antonio Saludos para todos ellos Gracias Los niños Hanes Sonidos Más 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 Hola amigos, ¿cómo andamos? ¿De dónde vienen amigo? De la pendencia Qué bueno que se hayan venido a la fiesta un rato Ah, pues por acá anda El buen amigo, por ahí me saluda su papá Por ahí anduvimos con El buen amigo en la fiesta de cumpleaños De don Ángel Castillo Y pues bueno Bien agradecidos con toda la familia Castillo por la invitación Y qué bueno que nos encontramos de nuevo por acá En esta fiestecita amigo Sígansela pasando bonito Bueno hasta acá anda gente Aquí quiero una entrevista muchachos ¿Cómo andamos? ¿Cómo se la están pasando? Bien ¿De dónde viene amigo? De Ciudad del Maíz ¿De qué colonia? Del Ejido de San José Del Ejido de San José Ándele, qué bueno Ah, qué bueno ¿Usted se vino al taxi? Sí Ándele Voy a dejar la veladora Ah, muy bien También vino a Aquí a la fiestecita de San Cuiditas Sí, también cada año Ah, qué bueno ¿Ya tiene rato que llegó? Una media hora Una media hora Ah, qué bueno ¿Vino a dejar su veladora? Sí Qué bueno amigo Alguien a quien le quiera mandar un saludo A todos los taxistas De Ciudad del Maíz De parte de Ezequiel Rodríguez Ezequiel Rodríguez Ya está mi amigo Sígasela pasando bonito Bueno pues aquí está También Presente los taxistas De Ciudad del Maíz Que vienen a dejar su veladora Y pues bueno Como dice el amigo Un saludo bien especial A toda la gente trabajadora De los taxistas De Ciudad del Maíz Ahí está Y bueno más y más gente Que anda por aquí En la fiestecita de San Juan de Estadeo ¿Qué oye amigo? ¿Qué oye? ¿Cómo andamos? Bien ¿De dónde viene amigo? De Ciudad del Maíz ¿De Ciudad del Maíz? ¿De qué colonia? Buenos Aires De la Buenos Aires ¿Alguien a quien le quieras mandar un saludo? Pues A mi familia que está en Estados Unidos nada más ¿Cómo se llaman? Nomás los pintores Los pintores Todos los pintores Ya está viejo Ándale Bueno Pues aquí anda La gente de los Buenos Aires Y pues bueno Un saludo bien especial A todos los pintores A Rubén Pintor Los amigazos Que también siempre nos mira Se me hace que es tu familiar ¿No? Rubén Pintor Rubén No me suena ¿No? Bueno Este por allá Del Meco Rubén No Rubén Pintor No me suena ¿No? Bueno De todos modos Aprovechamos ahorita que nos acordamos de él Y pues bueno Toda la familia Pintor Que anda trabajando fuertemente Ahí en la Unión Americana Ya está mi amigo Bueno Amigazo Rubén Pintor Por aquí nos acordamos de ti Cada vez que Subimos un video Pues por ahí nos dejas los comentarios Y los saludos especiales A toda tu familia Y pues bueno Echarle ganas Cualquier parte donde andemos trabajando Por acá llegaron los tamalitos también ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo? ¿Ven? 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 Hay gente Familias que también hacen el esfuerzo por traer Alguna Alguna comida para compartir Y pues bueno Este es el caso Aquí se puede ver que están repartiendo unos tamalitos Y pues bueno Al ataque Muy bien Pues bueno Más familias de Silla del Maíz Que se dejó venir ¿Qué dice amigo? ¿Cómo andamos? Ya andamos visitando Estamos juguetitas Ándale ¿A qué hora llegó mi amigo? A las 7 ¿A las 7? ¿Se vino caminando? ¿En carro? Ya las Ya las llumas no dejan aún No lo dejan No pero lo bueno es que se venga ¿Ven? También este Pues madrugarle A veces pesa un poquito Así es Alguien a quien le quiera mandar un saludo mi amigo No pues a toda la gente que viene Que no se olviden de San Jurito Muy bien Aunque esté en la La tempestad Pero pues aquí Andamos dando la vuelta Muy bien Síguesela pasando bonito Igualmente Bueno pues vamos a continuar Vamos a dar la vuelta Para ver A quien más nos encontramos Hijo de aire ¿Qué tal? ¿Ya se le acabaron los tamalitos? Aquí eran frijoles y charros ¿Frijoles y charros trajo usted para compartir? Ajá ¿Dónde está? Todo Toda la familia Toda la familia ¿Familia? García Sumaya García Sumaya de De la Villa De la Villa de San José Un saludo bien especial a toda la fanaticada de la Villa Que nos está mirando Y pues bueno Un saludo bien especial a toda la familia García Sumaya Que pues bueno También se vino a compartir Frijoles y charros Aquí en la fiestecita de San Judas Tadeo ¿A qué horas llegaron señora? A las Como a las 7 A las 7 de la mañana ¿Y los tamalitos los preparó ayer? No Ah los Perdón Los frijolitos Hoy en la madrugada Hoy en la madrugada Se levantó temprano a prepararlos A las 4 Ya los guisoy se vino Ah dile Que bueno Ya los acabó Ya Gracias a Dios Que le dio para venir a compartir Este pues Sus frijolitos aquí Con la gente Que viene caminando Sí ¿Alguien a quien le quiera mandar un saludo? Saludo Aparte de su familia Que estén fueras ¿A tu mamá? ¿A tu mamá? A mi mamá Ah ¿De dónde está su mamá? De Río Verde Salis Potosí ¿Ella está en Río Verde? A mis hermanos y a mi hijo de Coahuila Saltillo, Coahuila Muy bien Bueno Un saludo bien especial Para toda su familia Que pues está afuera De aquí del municipio Hasta Río Verde Y hasta Salguillo, Coahuila A mis cuñados A mis cuñados en En México Sus cuñados en México ¿Cómo se llaman? Martín García Salazar Y Refugio García Salazar Valentín García Salastacha Ándele Bueno Pues el saludazo bien especial Para todos ellos Gracias Sígasela pasando bonito Señora Y muchas gracias Porque vino a compartir Sus platos de comida Aquí en la fiesta De San Juan de Estadio Gracias Sígasela pasando bonito Sígasela Qué suena Qué tal están Los tamalitos mi amigo Ándele Ándele Qué bueno ¿Alguien a quien quiera saludar? Soy su Mi suegra Es piñados Ándele Muy bien De parte de Martín García Martín García Sígasela pasando bien amigo Gracias Con permiso Por acá andan otros muchachos También se vinieron a la fiesta Ya van de pelada ¿Qué oye amigo? ¿Cómo llegó? Algo cansador Pero aquí vamos felices Oiga usted era el rescatista Lo veía Que por ahí venía con Haciendo primero Rausil Y sacaba la convenaza Allá está la muchacha Que se lesionó en el camino Lo bueno es que traía aquí El rescatista Se cayó Y creo que se le dobló el pie Y bueno Lo bueno es que aquí Es pura risa La pura alegría La pura alegría Sí No pues qué bueno Que se hayan venido un rato A la fiesta Sí gracias que sí Aquí estamos todos Muy contentos De que hayamos llegado Pues bien ¿Viene cada año? ¿O es la primera vez? Mira es la primera vez Que venimos aquí Es la primera vez Antes vinimos en carro Pero ahora Necesitamos la caminata No pues qué bueno Hay que hacer ejercicio Un poquito de cardio ¿Qué verdad que sí? Sí Hace falta Eso sí Ah sí Mira la niña Viene con su mando también Saludos Ah pues qué padre ¿Alguien a quien quieran saludar señora? Ay pues a Aquí le saludamos a todos A todos los que se quedan en la casa En especial para En especial a mi esposo Eugenio Maldonado ¿Lo dejó en la casa? Sí se quedó Es que él no puede caminar Ah bueno Alguien a rato viene Pero en carro ¿En carro? No pues qué bueno Lo bueno fue que usted se vino Sí Yo sí lo vi Y pues bueno Ahí la va a ver en el video Que se acordó de él Sí Ajá A ver por acá La niña nos quiere decir algo Le mando un saludo A mi colega La católica de las mañanitas Sí ¿A poco hay cumpleaños? ¿Puedo hay cumpleaños? ¿Sí? Mi bebé hay cumpleaños Qué padre ¿Cómo te llamas amiga? ¿También te viniste caminando? ¿Sí? También estoy viniendo caminando También felicitando a mi hermano Juan Maldonado Castillo Que también está cumpliendo años El día de hoy Ándele El saludo es un bien especial Para los cumpleañeros Y pues bueno La pequeñina que se vino también Caminando Que anda aquí De fiesta De alejar también Bueno pues aquí vamos a seguirle Sígansele pasando bonito Gracias Vamos, vamos Bueno y sigue llegando La gente que viene a compartir Sus alimentos La gente que está llegando Que viene caminando Pues bueno Aquí apenas están instalados Buenos días señora ¿Qué vinieron a compartir? Puñuelos Puñuelos Ándele A ver Vamos a ver Ah guau No mire Se ven bien ricos Ahorita los probamos Ahorita los probamos Y por acá El chocolate El atole Ándele Qué bien Ay no sé Por donde quiera Hay grupitos de familias Que se vinieron A acompañar un ratito Y que andan aquí En la fiesta De San Juanita Estadeo Ahorita los probamos Bueno y más familia Que se vino también A la fiesta ¿De dónde vienen muchachas? De Ciudad del Maíz De Ciudad del Maíz Guau Qué bien ¿También se vinieron caminando? Sí Sí ¿Cuánto hicieron? Dos horas ¿Dos horas? Dos horas Ándele Qué bien Mira por allá Un saludo a todos Los de Registro Civil Que la van a estar mirando Representando Bueno El Departamento De Registro Civil De Ciudad del Maíz Y pues bueno Qué bueno Que se vinieron Un ratito A la fiesta ¿Alguien a quien quieran Saludar señora? Un saludo Para Kiro Para Kiro Para Kiro ¿Él dónde está? En La Obregón En La Obregón Ándele Bueno Un saludo bien especial A toda la gente De La Obregón De La Obregón Bueno Por ahí anduvimos Hace días Y pues bueno Pura gente bonita De La Obregón Claro que sí Claro que sí Bueno Sí, gracias Mi favorita Nos lo tomamos Muy bien Vamos a continuar Por acá Ahí están los vehículos Donde nos venimos Es el compañero No hombre Ya casi ni llegábamos ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andamos? Bien bien ¿Cómo llegaron? Caminando bien Cansados Bien sudados Sí Está bien Y se van a regresar Otra vez caminando Sí De La Menta Ándele Bueno Muy bien ¿De qué colonia vienen? De La Deportiva También de La Deportiva Ándele Alguien a quien le quieran mandar Un saludo mi amigo Para todos los jóvenes De Cidad del Maíz Ándele Que venimos a Que venimos a Caminar 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 la carretera Ándele Qué bueno amigo Que se hayan venido Sígansela pasando bonito Gracias Gracias Por acá están Las muchachas guapas También que se vinieron A la fiesta De San Juanita Estadeo Toda la belleza De Cidad del Maíz También se vinieron Caminando Sí ¿A poco sí? Sí ¿Y qué tal Vienen? Ay bien Es que las veo Bien contentas Digo no Como que Como que vinieron en carro Pues no No se les ve cansadas Gracias San Juanita nos dio Para llegar bien Y nos faltamos Caminando ¿Ya tiene ratito Que llegaron? Sí ya Hasta nos vamos a regresar Caminando nuevamente ¿A poco sí? No pues sí Les quedaron ganas No hombre Nosotros veníamos A vuelta de rueda Digo al compañero Que ya casi Ni llegábamos No hombre No se crean Pero sí Sí está cansado Porque sí está En ratitos Sí Sí está pesadito El camino No lo sentimos ¿No? No es el pesado Las pesadas Somos nosotros Alguien a quien le quieran Mandar un saludo A su familia Amigos que se hayan quedado Por allá en casita A los que no quisieron venir A los que no quisieron venir A los González De aquí De frente al Titán Son flojos Ándele Ellos sí quisieran venir Sí, no pueden Muchos sí quieren venir Pero no pueden Bueno Un saludo bien especial A toda la familia González Jiménez González Jiménez González Córdoba Jiménez González Cedillo Y Córdoba Jiménez Que se quedaron en casita Bueno Y también los curandero Los curandero ¿Qué tal? A todos A todos Y bueno Pues Que no decaiga ese ánimo Bueno Aquí vamos a seguir Por acá hay más gente Que también se vino A acompañar a San Juditas Amigos ¿De dónde viene? De Ciudad del Maíz ¿De qué colonia? De Barro de la Villa ¿De la Villa? Sí Y también se vino Caminando amigo No ¿Usted se vino en carro? Sí Trajimos Ah usted trajo ¿Qué vino a compartir? Bueno aquí ya se acabó Poncho Poncho Ah pues la Usted trajo ponchecito La cocinera trajo el ponche Eso trajimos ahorita Ah muy bien Qué bueno Mira hasta pastelito trajo Sí Wow no pues qué bien Aquí anda su hijo Su hijo Su hijo Primero Gracias San Juditas San Juditas Ah déle Qué bueno Bueno amigo Sí Sí Sigasela pasando bonito Gracias Igualmente Hola hola A ver ¿Cómo se llama? A mi cuñado Se llama Alejandro Díguez Orgullosa Orgullosa Ándale amiga Bueno Soy tu cuñadita Dejando Bye Bueno muy bien No pues muchas gracias Adiós Te dicen adiós Bueno La niña no se quiso quedar con las ganas Y vino hasta acá A mandar su saludo Que estaba pendiente Bueno pues hace ratito No se había animado Pero ya se animó A ver Mándelos saludos Y aquí Antiguo Morelos Para los que se encuentran Allá con San Juditas Ah sí Pues allá también está San Juditas Antiguo Morelos Ahí están mis hijas Ajá Y hay que cuidarnos Por el Ándale Hay que cuidarnos Por más distanciados Lo más que se pueda Así es Alguien a quien le quiera Mandar un saludo señora A mi esposo Ajá ¿Cómo se llama? Octaviano Santiago Martínez Sí También para mi yerno Fernando Rodríguez Ajá Y Antonio Reyes Muy bien Y para José Espinoza Muy bien Muchas gracias señora Por sus saludos Y pues hay que seguir Disfrutando un ratito De la fiesta Ándale pues Hay que cuidarnos Cuidarse mucho Gracias Bueno y como pueden ver Hay gente que va llegando Y otros que se van yendo Y la familia González Que no pierde el ánimo Es que no hay que irme a la fiesta No hay que irme a la fiesta Ya yo me atrapan Y casi todo el día Por eso Sí Y pues empieza así Que todo el día Pues todo el día de la cruz bueno ahí está el saludo para martín martín rocha de un tomasito bien bien también se vino a caminar qué bueno alguien a quien le quiera mandar un saludo tomasito alguien a quien quiera saludar a su familia que se quedó en casita a maria elena muy bien bueno pues hay que dar sus saludos aquí vamos a seguir un tomasito bueno por acá andan los buenos amigos de elegido el porvenir que ha habido amigo como estamos bien bien a qué hora llegó a las 6 a las 6 en que se vino caminando caminando que bueno que se ha venido un rato a la fiesta alguien a quien quiera saludar amigo a toda la raza que está por ahí fuera trabajando de parte de álvaro méndez álvaro méndez ya está el saludo pues bueno bien especial para toda la familia méndez que anda trabajando fuertemente en la unión americana así es ya está mi amigo bueno hay más familia que se vino acompañando en la ciudad del maíz pues bueno un ratito a disfrutar de la fiesta y pues bueno aquí está el motivo de la fiesta san judita estadio los amigos de por allá de las mesas que hable amigos como viene bien usted está bien bien esté acostumbrado al ejercicio alguien a quien quiera saludar amigo a toda la gente de las mesas de parte de juan jesús turrubiartes sí bueno ya está ahí quiero un saludo para toda la receta de las mesas así es sígasela pasando bien amigo gracias hola 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 Bueno, ahí están los saludos para la gente de Ciudad del Maíz. ¿Qué tal señora? ¿Qué tal están los tamalitos? Bien sabrosos, provecho, provecho. ¿De dónde viene usted? Sí, de Ciudad del Maíz. ¿De qué colonia? Deportiva. Oiga, se vino toda la deportiva. Anda un montón de ahí de la deportiva. ¿A qué hora llegó? Hace como 20 minutos. Ah, ¿va llegando? Bueno, la dejo para que siga disfrutando su mañana. Gracias. Mi amigo, ¿de dónde viene? La Cedillo. ¿De la Cedillo? Sí. ¿A poco sí? Sí. ¿Es el primero que me encuentro en la Cedillo? ¿Dónde dejó los demás? De allá, allá arriba. ¿Por allá andan regados? Sí. Ah, bueno. Muy bien, ahorita los vamos a buscar. Gracias. Bueno, ¿de qué familia es usted? Maldonado. Maldonado. Bueno, un saludo bien especial a toda la familia Maldonado de la colonia Magdaleno Cedillo. Sí. Y bueno, pues ahí por allá anduvimos en el cumpleaños de doña Lalita. Mil gracias por la invitación, doña Lalita, ahí a la colonia Magdaleno Cedillo. En días pasados anduvimos por ahí, muy bien agradecidos con usted. Y bueno, por acá están los muchachos que andaban danzando hace un ratito. Danza La Resurrección. Muchachos, ¿cómo terminaron después de danzar? Bien asoleados. Bien asoleados. Sí. Ándele. Ándele, usted lo trae camuflajeado, oiga. Un camuflaje. Entonces, así es. Oiga, ¿vienen de rincón seco? Exactamente. Ah, sí, por ahí nos pasaron el dato que venían del rincón seco. Sí. ¿A qué hora llegaron? Sí, como las siete y media. Siete y media. Sí, cuando llegamos nosotros ya andaban en acción. Llegaron las siete y media. ¿Y se vinieron caminando en carro? No, aquí en la Cheyenne esta. ¿En la Cheyenne? Sí. Ándele, bueno, en la Cheyenne, apá. Qué bueno que se hayan venido un ratito. ¿Todos vienen de ahí, del rincón seco? Sí. Qué bueno. Activamente de ahí. Bueno, muy bien. Sí. ¿Y qué tal acabaron? Como si es. Esto es para seguirle ahorita otra vez. Ahorita le van a entrar de nuevo. Seguro. Bueno, muy bien. No, pues hay que echarle ganas, mi amigo. Seguro hay que echarle ganas. ¿Alguien aquí quiere saludar? No, pues nomás a toda la gente que está aquí. Un saludo para todos. Y este, para los que nos están mirando a Houston por allá. Bueno, muy bien. Su familia, amigos. La familia que tenemos por allá. ¿Quién será? Ah, no, ya si no, no. No tiene familia. Escribadamente. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien. Sí. No, pues bueno. ¿Yo saben quién? Yo saben, como quieran. Al mirarme saben quién soy. Para toda su familia. Ya dijo, mi amigo. Sígansela pasando bonito. Adiós. 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 Y bueno, por acá andan los otros danzantes también. Mi amigo, ¿cómo terminó después del baile? Bien. Qué bueno, qué bueno. Y miren, ahí va la corredera, muchachos, que van a agarrar el camión. Ahora sí se va a llenar. Hasta espacio le van a faltar. Donde va don Celes, Don Celes. ¿Dónde va don Celes, don Celes? La gente de San Antonio Bueno, don Celes Se nos escapó Ahorita lo vamos a agarrar Por acá hay más gente regada Que se vino también a la fiesta Acompañada un momento Muchachos, ¿de dónde vienen? De Aquiles, Cerdán Así les tocó retirado ¿Cuánto hicieron para llegar hasta acá? Tres horas Sí, pues ahí más o menos andan Los de Papagayo se hicieron cuatro Sí están un poquito más retirados de ahí ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo, muchachos? Su familia, amigos A las novias No, más o menos se les van a enojar Si traen dos o tres Se van a enojar Bueno, pues un saludo bien especial A toda la gente de Aquiles, Cerdán Que no pudo venir Que se quedó en casa Y a los que andan trabajando Por allá en la Unión Americana Por acá Ahí están los taquitos también ¿De dónde se vinieron los taquitos, amigo? De San Juan del Llano Ándele, muy bien Pues ahora sí Ya están aquí preparados Los muchachos esperando Sus taquitos Hola, hola Hola, ¿de dónde vienen? Especial maíz Especial maíz ¿De qué colonia? De la Villa De la Villa Oigan, se vinieron varios de la Villa Por allá andan Sí Unos buenos amigos Que nos encontramos hace ratito ¿Alguien a quien quiera saludar, amigo? A todos los de la Villa A toda la raza de la Villa De parte de De Victoria Duque Ándele, muy bien Sígansela pasando bonito, amigo Gracias Hola, hola Hola ¿De dónde vienen? De aquí del Ejido del Porvenir Ah, del Porvenir No, pues ustedes vienen de aquí cerquita Les tocó cerquita la caminada Pero de todos modos Está pesada la subidita ¿Alguien a quien quieran saludar? A su familia ¿Familia? A toda la familia del Ejido del Porvenir Sígansela pasando bonito en la fiesta Gracias Bueno, y sigue llegando más gente Aquí a la fiesta En honor a San Julita En honor a San Julita Estadeo Más peligreses que se vienen acercando Ya salieron los tamalitos Ya, ya se acabaron No, no, todavía hay Poquitos, pero todavía hay Muy bien, muy bien Este va a salir en YouTube En Cowboy para la Banda Ahí sí Y en Facebook Ahí sí gusta tamalitos, mire Ah, sí Ahorita le entramos a los tamalitos Ahora si quiera Un saludo bien especial A la gente de Ciudad del Maíz De La Pista ¿O es Buenos Aires? Buenos Aires Buenos Aires Ándele, ya ve A los muchachos que están allá En Estados Unidos también A Israel Jorge Fernando Ándele Todos los que están por allá ¿Son sus hijos? Sí ¿Quién más estará por allá En la Unión Americana? Aquí hay varias De por allá Varios Ah, bueno, muy bien ¿Ellos en qué parte andan, amigo? Están en Norte Carolina En Norte Carolina Muy bien Pues el saludo bien especial Para sus hijos Sí De parte de Sus papás ¿Cómo se llama? Tomás Castillo Tomás Castillo y Rosalba Hernández Rosalba Hernández Y mi esposa de una De una Marisol Marisol Sanela A ver, ¿quién es Marisol? Levanta la mano Renata Ándele, bueno Renata, ¿dónde está Renata? A ver Ahí va, me voy a esconder Víjuela, bueno, ahorita No se esconden, no se esconden Un saludo ya la vimos Un saludo a tu papá Y acá está una hermana de ellos también Ándele Bueno, un saludo bien especial Para todos Para toda la familia Que pues está en Estados Unidos Ajá Y que nos está mirando Ajá Para todos los que están por allá ¿Eh? Para grabar La mamá está en la cámara A ver Acá está la mamá también A ver ¿Dónde está la señora? A ver Me mandaron para acá señora Que le mande saludos A sus hijos Sí A ver Saludos para mis hijos Que están en Carolina Muy bien Bueno, sígansela pasando bonito señora Sí, gracias Gracias por haber venido A compartir Un este Su comida aquí Con la familia Si gustas Unos tamalitos Ahí arrímense Ándele Muchas gracias señora Sí, ándale Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pasa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 A ver, por acá estos muchachos quieren mandar unos saludos. Ahí, vamos a ver. ¿Quién quiere saludar, mi amigo? Vamos a saludar a todos los roferos. A todos los roferos. A todos los roferos, muy bien. ¿Dónde andan chambeando? En el Rufi. En el Rufi también. Gracias. En especial, mi amigo. Ahí para... Para Chilo Puz. Para Chilo Rodríguez. Chilo Rodríguez, muy bien. ¿Quién más, mi amigo? Anderson Santos. Andele. Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez. El Rodi. El Rodi. El Rodi. Todo es colchado. Andele, todo es colchado. Muy bien. Ya está viejo. A Poncho Duque. A Poncho Duque, que nos acompaña. A Poncho Duque, que nos acompaña. Don Poncho. ¿Cómo andamos? Andamos al puro. Al puro cien. Al puro. Andele. Qué bueno. Se vino a la fiesta un rato. Nos venimos a... Que bueno que se haya venido. Que bueno. Para toda la raza de Zamachihue. Eso. Bueno. Y aquí vamos a aprovechar para saludar al buen amigo Abel Porto, que también siempre nos está siguiendo en el canal. Y pues bueno. Aquí anda la raza de Zamachihue. Bien puesta. Ya. 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 Mis amigos. Y bueno. Pues nosotros con esta imagen nos despedimos. Ya nos vamos a regresar. Y pues por ahí vamos a ir grabando a la gente que va ya de regreso en el camino. Bien agradecidos con toda la gente que estuvo mandando sus saludos. Y pues bueno. Acuérdense que esto es Kawai para la banda. Un saludo bien especial a toda la fanaticada. Y pues bueno. Los dejamos con esta bella imagen de nuestro señor San Juditas Tadeo. Amigas y amigos. Esta es la primera etapa. Más adelante vamos a. A seguir grabando. Para que nos sigan. En nuestra página. Más adelante. Más adelante. Adiós. ¡Gracias! 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 Por ahí los vimos también ya en el Facebook, que tienen su página de los Primos Mayo. De Cosco y Mayo. Bueno, pues un saludo bien especial para todos los integrantes de esa página. Gracias. Y que pues crezca más. Gracias. Que crezca más la familia Mayo. Ánimo muchachos, ya les quiero apuntar conmigas. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya está dormido. Pues bueno, van con una alegría tremenda estos muchachos a llegar a la fiesta de San Judas. Adiós y pues bueno, ni se les nota el cansancio. Los grandes también tienen entrados en la caminata. Ánimo mis amigos, esto es Pago y Palabanda. Continuamos. Amigos, pues bueno, ya venimos llegando aquí a la entrada de la Cedillo Express. Y pues bueno, yo la verdad vengo bien, bien asoleado. Ya tenía como unos tres años que no me subí una bicicleta. Y hoy quisimos hacerlo pues así en bicicleta para darnos la oportunidad de avanzarle en la bici. Y tomar poquito video a la gente que venía caminando, que venía en bicicletas. Y pues bueno, eso nos permitió avanzarle poquito y llevar un poquito más de imágenes aquí en este video. Un poquito más completo de la gente que se levantó temprano a visitar a San Juanita Estadeo. Pues bueno, va a seguir viniendo más gente aquí a la fiesta. Y la verdad que nos gustaría quedarnos un poco más de tiempo. Pero recibimos una invitación para ir allá al Carrizal. Y pues bien agradecidos con los patrocinadores. Ahí les encargamos el video. Es el siguiente que va a salir aquí en el canal. Y pues bueno, como pueden ver se me vienen saliendo todas las mantecas. No hombre, la verdad que hace falta hacer ejercicio. Pero por aquí viene el compañero José, no, ese sí le pega las caminadas. Y pues bueno, ahorita veníamos recordando el día que fuimos, que nos invitaron allá al Tepozán. Por allá anduvimos también caminando. Nos llevaron allá a ver la fiesta de la Virgen de los Hurdes, los hermanos Mayo. Y pues bueno, ahorita veníamos recordando José. Que en la noche se puso buena la fiesta allá. Demasiada es que los danzantes no dejaban de bailar allá en la capillita de Nuestra Señora María de Lourdes. Y me acuerdo que fue un exitazo fuerte allá en el Tepozán, abajito del Tepozán. Y había un grupito por ahí de Lagunillas. Y yo de aquí les mando un fuerte saludo a cada uno de ellos. Y nos invitaron unos vinos por allá. Pero eran como unas 60 botellas de vila. Y esto... No, pues todo se acabó por la noche y por la mañana pues ya cada quien a trabajar. Ese es mi comentario de esa vivencia que se llevó a cabo. Mi gente, pues bueno, vamos a continuarle aquí. Y un ratito más, por aquí nos despedimos de ustedes. Más adelantito. Ánimo. Esto es Cabo de Palabanda. Todo bien, aquí vamos. Bueno, muy bien. Paso lento. Ya dijo mi amigo. Salud. Adiós. Bueno, pues de los últimos amigos que nos encontramos aquí en esta caminata. Aquí va el buen amigo Abel Cruz. Y pues bueno, ahí va también un ratito a la fiesta de San Juditas Tadeo. Mis amigos, pues bueno, estamos bien agradecidos con toda la fanaticada que nos está siguiendo cada vez más aquí en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y pues bueno, bien agradecidos también con toda la gente que nos encontramos aquí por el camino, por la carretera, ahí en la Piedra Parada. Y pues en la fiesta en honor a San Judas Tadeo. Y pues bueno, queremos enviar desde aquí un saludo bien especial para el señor Carlos Pintor Villagómez, de parte del amigo Rubén Pintor Guzmán. Bueno, pues el amigo Carlos Pintor lo acaban de operar y está en recuperación aquí en Ciudad del Maíz. Y desde aquí, desde Ciudad del Maíz, le mandamos un saludo bien especial. Y pues bueno, también saludar al carnal José Enrique de la Torre Juárez, que también todo el tiempo nos está siguiendo aquí en las redes sociales y compartiendo las publicaciones que hacemos. José, tus saludos finales. Gracias Javier. Pues este, nomás agradecer a cada uno de ustedes que nos vio por todo el recorrido que hicimos en esta línea del éxito. Y este, pues también mandar un saludo muy fuerte para los amigos de allá de El Naranjo, San Luis Potosí, como son Benito González, Benito Martínez, Gustavo Ceniceros, Carlos Guerrero, Francisco Barrón, Honorio Ledesma y Rogelio Cruz Valgasco. Bueno, pues hasta ahí un toque. Y no sea parte de nosotros, porque nosotros vamos a continuar haciendo la segunda etapa, ya que hoy es 28 del 2020. Vamos a estar por ahí, por el Carrizal Grande. El Carrizal Grande es un lugar aledaño a Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Y los invito a que nos acompañe en esta gira. Es todo. Mis amigos, pues bien agradecidos con la señora Juana Fajardo, porque pues ella es la que está patrocinando al canal para trasladarnos hasta el Carrizal Grande, como acaba de comentar mi compañero. Es el segundo video que vamos a publicar aquí en el canal del día de hoy. Y pues bueno, esperemos que también por ahí lo miren y nos dejen sus comentarios. También mandar un saludo bien especial al señor Fausto Juárez y al buen amigo Fausto Gallegos, que está por ahí en Monterrey. También al buen amigo Telesforo Juárez, que fueron de los iniciadores de la fiesta aquí en la Piedra Parada, en honor a nuestro señor San Judas Tadeo. Y pues bueno, el agradecimiento enorme para ellos. También saludar especialmente a la gente de Monterrey, a Lulú de la Cruz, a Gastón, a sus hijos, a la gente que nos está mirando por allá en Matamoros, a la tía Chila. Y pues bueno, también saludar a la gente de por allá de San Luis Capital, al padrino Martín Peñuelas, a Betty de la Cruz. Y un saludo más para la raza de Rayón, al buen Eri, a esta dulce y por acá en Ciudad del Maíz. Vamos a saludar especialmente a Mari González, a Rosa González y pues bueno, a toda la familia González Curandero, que nos está mirando ahí en el callejón. Y pues bueno, desde aquí también enviar un saludo bien especial a Francisco de la Cruz, que también está en recuperación. Bueno, esperemos que pronto se recupere para que nos acompañe por ahí en los siguientes videos. Mi gente, eso es todo por hoy. Esto fue Cowboy para la Banda. ¡Ánimo!